Bueno, en su vida, como verán, los indicadores económicos, en realidad los indicadores económicos están todos en bajada y lo que es inflación en su vida, estamos con una canasta básica en posadas de 33.000 pesos, o sea que una familia tipo, para no ser pobre debe tener ingresos que igual no superen a los 33.000 pesos. Y para no ser indigente deben tener ingresos que superen los 15.000 pesos. ¿El número de pobres en posadas en misiones? Y en realidad estamos con un 34,7% de hogares pobres en posadas, la medición se hace en posadas, ¿sí? Y esto desde el año 2015 viene en su vida, ¿sí? Ahora dentro de poco vamos a tener los resultados del último trimestre del año 2018 y ahí vamos a ver qué pasó. ¿Y la emergencia? Y sí, también, viene todo, o sea, viene en su vida, ¿sí? Y todo en su vida, ¿por qué? Porque la canasta de alimentos pesa mucho dentro de lo que es la canasta familiar y el peso que tiene la familia, el rubro alimentos, en nuestra zona es muy fuerte. Entonces cualquier movimiento de precio en los alimentos te dispara la canasta y te dispara la inflación y la indigencia, obviamente. Va todo de la mano. Gracias. Gracias.